Primero, hola, quería enseñar una cosa Es que ya está a puntito de salir el Dawn of Fit the Monkeys 2099 Es en el futuro y tiene muy buena pinta Ahora voy a ver si molesta o no molesta porque no sé decirte si va a ser un problema Porque digo, voy a coger un juego que no me chupe mucho, que no me pueda ir a tirones, es imposible Bienvenidos al Club de Observación de Primates Estimado nuevo socio, tras un duro proceso de selección tu solicitud ha sido aceptada Ya me gustaría a mí que esto lo pusieran en muchas páginas de trabajo directamente Bienvenido a nuestro club de amigos de la vida salvaje Ahora es imprescindible que lea con atención y acepta cláusula del siguiente contrato de condición Bases 1. El club es una organización para el estudio de primates en su hábitat natural Como socio, obtiene usted el privilegio de observar a los ejemplares de las jaulas instaladas en su aplicación Monkey Vision 2.1 Para mantener sus privilegios Ya, ya lo sé, que son mis amigos en cuanto a consumición de recursos Para mantener sus privilegios en el club estará obligada a ascender de grado cada 5 días Debiendo para ello adquirir un número de jaulas determinado Comenzará usted en el grado 1, amigo de los monos Y tendrá que comprar 5 jaulas más para acceder al siguiente grado Cada 5 días la organización se reunirá para evaluar su progresión Si no ha conseguido su objetivo, será expulsado de manera inmediata La teoría es que no deberían despedirnos y que todo esto debería salir bien Y yo debería ascender a Mono Supremo No hable con nadie sobre el club ni sus actividades Nunca desinstale su aplicación Y sobre todo no olvide que toda interacción con los primates observados está prohibida Recuerde, no alimente a los monos Mi pregunta es, ¿se puede desinstalar? En caso de incumplimiento de estas normas, otorga al club pleno derecho a tomar contra mí Las medidas disciplinarias o por qué Me está dejando un buen puñado de dólares, querida Vamos a coger todo lo que podamos de ella Si podemos cerrar esta jaula Fácil Tú sí que sabes Deja sin aliento Te espero de nuevo sobre las dos, preciosa Fotografía Que siga una trama de 20 de intercambio de fotos Las cintas instantáneas pueden llegar a alcanzar Un gran valor que sí Sí, este me lo sé ¿Estás por ahí? No molesta No, no, no Ha costado pero ya estás dentro, es la élite colet Ya tendrás tiempo de darme las gracias Ya sabes lo que tienes que hacer Cumples normas y ahorro bastante pasta El caso es que Ya te diré O sea, ya te dije que ser mimo del club no era barato No me dejes mal No importa lo que he hecho por ti La cosa es que Ganas tanto dinero No, porque no te dan tanto dinero Tanto dinero puede ser un problema Lo sé Ya me hablaste de tus trabajos basura Sí, sale aquí Uy, no se ve, claro Espérate Ah, ya lo he hecho Ya no me he enterado Además hay otra forma de ganar dinero Que te refieras Venga, joder Echa la imaginación Hay mucha pasta ahí fuera Esto depende de hasta donde quieras Pringarte Y por seguir en el club Estaría dispuesto a cortarme la mano Derecho Y ya, ya me había dado cuenta Si no, si llevo semanas hablando antes de ella Tienes que cumplir tus objetivos Si no, la organización te expulsa A ver Así de sencillo De hecho, ayer se reunieron para evaluar los míos Volto a subir de nivel, colega Como siga así unos días Estaré codeándome con los jefazos del club ¿Esas son todas las reglas? Bueno, también tienes que ser discreto A ellos no les gusta que vayamos por ahí hablando en el club Es algo muy secreto Si me sale el asunto de no alimentar a los monos No jugar con las jaulas No molestar a los simios No lanzar los cacahuetes Venga, ya sabes No interactuar Eso es algo que a la organización no le gusta absolutamente nada Aunque si te digo la verdad Sudá, ¿no? Esta regla es algo que... Bueno, algo que... ¿Qué pasa con esa regla? Pues digamos que... Venga, hombre Nada, olvídalo Ya hablaremos más adelante Claro, tendrás tu monkeyvisión recién instalado ¿Por qué te mueres por mirar tus jaulas? Pues déjame mirarlas Eso sí, ten cuidado Porque esta mierda engancha Esto es peor que el tabaco Yo le dediqué tanto tiempo la primera semana Que dejé de comer y dormir Estuve a punto de acabar en el hospital Así que aliméntate bien Y descansa de vez en cuando Venga, venga Tomocina y meter la quinta tampoco Meter la quinta a películas Tampoco No Tomocina princesa de algodón Pues mejor Tomocina princesa de algodón Tampoco ¿Qué sería lo primero que debería hacer? ¿Por? ¿Por? Bueno, es un... Tampoco está tan lejos de la realidad Ahí va Pero solo tengo información De la 1 y la 3 Aquí no tengo ni idea De si puedo Ver algo De nada Aquí tampoco tengo idea De... Ya veo que... ¿Qué hace exactamente esta máquina? Coge y pone tornillos O sea... Amy y su compañero Ted Apóstoles de iglesia local De los testigos de Wailón Justo acababa de leer Un minuto para escuchar la palabra De Billy Bob El santo carnicero Tiene un sencillo carnicero Que vivía en la zona rural del país Un día mientras estaba Mientras cortaba bacon Encontro un mensaje secreto Escrito la grasa Una de las lonchas Y... Tengo sal Y... De la palabra Abandonó... La toga Cree Su pueblo natal Y fundó su propia iglesia Otro día te contaré más sobre él Antes de irnos Queremos pedirte un favor Para dejar la planta Y... Solamente es... Según si eres bueno Pues... Crece bien Y si no... Pues... Te queda pocha No, por supuesto Que no es una actriz De marracataz de su generación Pues alguien está realizando Fotos de ella desnuda ¿Qué hemos estado diciendo? Estamos esperando Esperando al cheque adecuado Para eso ¿Sabes quién es? No tengo información Porque no sé Cómo se llama Idea Bueno Ya lo averiguó A la policía En un ático En un ático Frente a su casa De acuerdo Tómonos A ver Debo dar aviso Y me dice también Mierda Ha pasado pendiente Ya no puedo No sabré Cómo se puto llama La... La primera tela de Hubble A1 70 dólares perdidos